Hola niños y niñas, bienvenidos a un nuevo video de Quad Raiders Si ya vieron el video de como cambiar estas pastillas de freno Pues ya sabran que esta moto Esta sonando Escuchen Y bueno, a mi parecer es de los rodillos Porque ya me paso con la rueda de adelante Así que ya se Que esos cuando empiezan a fallar Cuando ya no giran Se va a provocar estos sonidos Vamos a sacar los rodillos, vamos a cambiarlos Les voy a mostrar como se cambia Como se saca sobre todo Porque tienen una mañita para sacarlos Y les digo en serio, yo la primera vez que intenté hacerlo Uff, como padecí Pero tiene una maña que es sencilla Para esto lo que vamos a ocupar es obviamente Un martillo que ya todo el mundo conoce Y una... Esto es un perno, es un eje de una bicicleta que yo tenía Que se me dañó Aquí como pueden ver la rosca de este Se estropeó, se aisló como se dice Así que bueno, tuve que cambiarlo Y eso fue hace mucho tiempo, muchos años Y me quedó esto y sirve muchísimo Así que si pueden conseguirse uno de estos O lo pueden comprar en el donde venden repuestos de bicicletas Es sumamente barato Esto que me costó 2 dólares en su tiempo Y sirve bastante ¡Suscríbete al canal! Porque con esto es que vamos a poder sacar O si no, si tienen otro pedazo de hierro O fierro No sé, que sea así mismo Pero que sea macizo Porque esto va a recibir unos golpes fuertes Porque miren Aquí en esta parte Se nota como está abollado esto Y es por los golpes que se le da con el martillo Igualmente la punta, si ven, está abollada Es por los golpes Así que eso tiene que ser algo que ya lo dediquen Únicamente para este trabajo O para cosas similares Y nada, pues ya después es únicamente cuestión de sacar esto Sacar la rueda Así que nos vemos ahí cuando ya estemos con ello Y listo muchachos Tenemos aquí a la protagonista Y como les dije necesitamos 3 cosas Un martillo Esto Y pues un destornillador Yo tengo esto que es como una llave Y funciona muy bien Lo que tenemos que hacer primero es sacar estos Empaques de diésel Son unos cauchos que impiden que entre el agua allá Y ahora vamos a ver el estado del rodillo Si pueden escuchar ese sonido Y si se ve también Tiene un movimiento Tiene un juego Si ahí está, miren Eso nunca puede haber Aquí yo tengo este rodillo que está en perfecto estado Que lo compré para un trabajo de la universidad La verdad Y miren No tiene ningún sonido A comparación de este Así que vamos a cambiar esto Les voy a mostrar como yo les saco Así que Vamos a ello Pero antes de continuar Vamos a ver el estado de este Este está perfecto No tiene ningún juego A ver muchachos Ustedes pueden preguntar Si ahora pero como yo les saco Y es cierto Hay una cosa Yo pongo aquí esto Una guía telefónica debajo Para que no se dañe Así que tienen que poner algo Si no se daña Sobre todo el disco Cuando hagan de este lado ¿Cómo se hace? Ustedes me dirán Si ahí abajo está El otro rodillo ¿Y cómo le da? ¿Cómo les saco? Bueno la respuesta es sencilla Hay que golpearle aquí un poquito Porque adentro Porque adentro tiene un buje Entonces ese buje Que se le hace un costado Y como pueden ver Queda ya un espacio Entonces ya cuando queda un espacio Esto ya se queda ¿Se ven? Ya se queda Solo es cuestión de golpearle Y mandarle ese buje Que tiene adentro Nada más A veces viene muy largo Ese buje y es complicado Hay que hacer un poco más de fuerza Pero La verdad Solo es eso Hay que golpearle Siempre hace un costadito Para mandarle al buje Que se arrincone Porque aquí adentro Hay un espacio grande Ya cuando le saque Les voy a enseñar Le empujamos Y ya Queda ahí listo Y acto seguido Lo único que tenemos que hacer es Golpearle Creo que ya salió Ya mismo sale Pero en realidad Esto ya Esto de aquí ya saldría Y nosotros le dejamos ahí Ponemos esto Para que caiga allí Es un poco complicado Hacerlo yo solo Así que Ya está Ahí fue volando Este es el buje En realidad es el que está bien Este no está mal Este está bien Si le saqué Es porque salió Estuvo aquí Como se dice Bailando Y esto Es el buje Este es del famoso buje Ahora aquí Como pueden ver Hay un espacio Bastante grande Y miren Ahí está el otro rodillo Que ya está despedazado Por completo Y nada Vamos a sacarle Esto es lo que les quería mostrar Si pueden Si aprecian Esto llega hasta aquí Y aquí hay una pestaña De este lado No la hay Y si vamos al otro lado Pues es así mismo Por eso nosotros Tenemos que empujar Al buje Para que no esté recto Si no esté así Inclinado Y podamos Golpearle Y bueno Aquí con este lado Que tiene la tuerca Vamos a golpearle Hay que darle duro Vamos a sacarle Y a ver Voy a ponerles la cámara Del otro lado Para que lo vean Esta cosa Está durísima Si, si Se está moviendo Si se está moviendo Pero está duro Bastante duro No sé si se vio Pero aquí cayó algo Cayó esta tapa De aquí Del buje Del rodillo Y ya se me está desarmando Incluso De tantos golpes Miren Ahí se ven las bolitas Los rulimanes Que le decimos Los rulimanes Que tiene el rodillo Ahí están Vaya Bueno Vamos a golpearle ahora Contra el piso Porque parece que no va a salir así Y listo Disco sobre la guía telefónica Que para algo va a servir Colocamos el perno Y vamos a darle caña Cuidado Cuidado Le den aquí al costado Porque ahí si se friega No sé por qué no quiere salir Vamos a ver cómo está Si se está saliendo La verdad está un poco complicado Muchachos Así que voy a seguir intentando Pero ya saben Así se saca Listo muchachos Después de tanto golpearle Está saliendo este rodillo Y le tuve que golpear Con un fierro de estos Miren cómo está la parte de arriba De tanto darle Miren Y ya está saliendo por fin No sé qué pasó Que está tan duro Pero bueno Ya está saliendo Ya Ya la mayor parte ya salió Ahí se puede ver Así que bueno Así que tengo que ir a comprar Y ya cuando lo tenga Pues ahí continuamos Muchachos y muchachas Por ahora Les saco esto Y seguimos Ok muchachos Aquí está el rodillo Ok sacamos Ya han pasado unos días Aquí está el nuevo Y la verdad Yo soy un poco talibán De esta marca Moxal en concreto Y pues siempre he puesto Estos repuestos Nunca se me ha dañado La cadena que le cambié Es de esta marca Así que Nunca se me ha dañado El cable del freno El cable del freno También es de esta marca El acelerador Perdón Que se me rompió Prontísimo Es de esta marca No tiene ningún sonido Raro ni nada Así que Vamos a ponerlo Aquí Y para colocarlo Pues lo ponemos allí Le damos unos Golpecitos suaves Y con este rodillo Podemos ayudarnos O si no Con otro más pequeño Como es este en mi caso Para darle golpes Y vamos a irle dando golpes En Aquí Acá Acá Y acá Golpes suaves por ahora Hasta que entre un poco Luego ya le vamos dando Con más fuerza Con cuidado con el dedo Ahora vamos a cambiar Al rodillo grande Y aquí sí le damos Más fuerte Como se dice Son golpes Secos Y así Vamos a poner de acá Para que se vea Para que no vibre mucho La cámara Porque si no estaba ahí Y vibraba demasiado Y listo muchachos Así es como queda Ahora Vamos del otro lado Está girando perfectamente Y vamos del otro lado Ahora aquí tenemos Este espacio Y ahí Va este tubo Esto entra allí Y queda allí Es una guía para el El eje que se coloca Entonces lo que yo he visto Cuando he ido a un taller Me han puesto una grasa Creo que es una grasa Creo que es una amarilla Y esa grasa Suele permanecer así Amarilla por mucho tiempo Y listo Aquí también le ponemos Un poquitín de grasa Y para adentro Y por aquí también Otro poco de grasa Ponemos aquí también Un poco de grasa Está en el interior Y listo Vamos a limpiarnos Las dedos Con las hojas De la guía telefónica Que para algo Van a servir esta vez Y listo Entonces ahora Vamos a sacar El otro rodillo Que está aquí Ah cierto ¿Cuánto me costaron? Pues Tienen un valor De 2.50 Los de esta marca O sea El par cuesta 5 dólares Y listo Lo ponemos aquí De igual manera Con el martillo Este entró fácilmente Y ya Eso sería todo Entonces ahora Queda colocar Estos retenes Estos protectores Como le quieran llamar Y eso es lo que les digo Miren esta grasa El color que trae Era azul Aquí se ve Aquí donde está mi dedo Anular Era así Y pues ahora está negro Así que nada Vamos a ver que pasa Colocamos allí Este reten Y del otro lado Exactamente lo mismo Y luego queda únicamente Montar en la moto Y listo muchachos Así es como queda Puestos los rodillos Las pastillas de freno Aquí están las otras Que les mostré Las otras pastillas Vamos a ver cuánto duran estas Y ahí queda Todo listo Le tensé la cadena Porque parece que se ha destensado un poco Y ya está muchachos Y nada más Espero que les haya servido Yo sin más que regar Me despido Está todo bien Les mando un abrazote Un saludote Y ya saben Manejen siempre con precaución Chau chau MEDELEGEN 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 MUCHO MEDELEGEN MEDELEGEN